Pues bienvenido Romón, bienvenido ahora a un podcast que ya estuviste en una conversación que fíjate que ya tengo el segundo capítulo de una conversación, solo que hubieron unos detallitos técnicos y estoy batallando en editarlo, hubieron detallitos técnicos porque utilicé, traté de grabar audio y cámara juntos y como que el delay, el delay que le metió la laptop a la cámara hizo que se separaran audio y cámara bien machín, entonces estoy tratando de emparejarlos. Paso, paso, esa parte siempre es la más complicada, como desespera. Sí, pues como te decía, ahorita vengo de... Sí, dime, dime. No, no, te iba a decir que del delay, o sea, el problema solo lo he tenido yo a la hora de escuchar, mientras estamos grabando, porque luego siempre al inicio era como de rayos, no sé en qué momento contestaba, como que te contestaba 2, 3 segundos después de que me habías hecho una pregunta porque no sabía que... o sea, yo lo estaba escuchando aquí y no aquí en persona, ese era un relajo, pero ya en la... a la hora de estar editando también, o sea, a la hora de estar buscando cómo emparejar es... es complicado. Sí, de hecho creo que ahorita mismo nos está pasando que de repente nos cruzamos nuestras voces porque cuando yo hablo, pienso que tú no estás hablando, pero porque me escuchas con delay, ¿verdad? Sí, por el zoom. Sí, está curioso. De hecho, nada más como experimento, quiero ver qué tanto andamos de delay. Voy a contar desde que me callo hasta que respondes para ver qué tanto tengo de delay. Oye, me congelé, ¿verdad? Sí, pensé que había sido mi internet. Sí, creo que fue el mío, fue mi internet. Pero así te seguí escuchando, nada más me quedé analizando qué estaba pasando. No, qué gracioso, yo no te estaba viendo. Justamente cuando quise hacer la prueba de delay, ripió el internet. Pues la verdad que es agradable tenerte aquí. Ahorita, como te dije, vengo de algo importante, entonces andamos formales. Entonces, también andas formal tú, un podcast formal. Nos pusimos formales. Entonces, pues Ramón, primeramente me gustaría saber cómo estás, cómo has estado desde la última vez que hablamos, hace dos meses, o un poquito más de dos meses. Hace dos meses, sí. Sí, yo lo que dices, hace dos meses no había caído en cuenta de cuánto tiempo ya había pasado. Y pues la verdad bastante bien, o sea, creo que fuiste de nuestros primeros invitados. Ahorita ya hemos tenido, pues, gracias a la oportunidad, más invitados, más gente. De hecho, creo que es de la primera vez que me toca a mí solo ser invitada en un podcast. Así que, pues, igual estoy un poquito nerviosa. Y, pues, nada, yo muy feliz de haber recibido tu invitación. Y, pues, esperemos que todo esto se dé súper bien. Sí, de hecho, fíjate, se lo comentaba a Luigi en su podcast, que probablemente va a salir antes que el tuyo, seguramente, porque ya lo tengo listo. Este, que ya después empecé a ver que traían a más invitados, porque yo estaba acostumbrado a escucharlos a ustedes dos hablando de biotecnología. Y luego, de repente, empezaron a traer a más invitados. De repente, cambiaron de estudio. Este, que ya estaban en su salón, ¿verdad? Y dije, ah, no manches, ya le metieron más producción. Y luego, de repente, veo que ya tienen podcast con un chorro de gente al mismo tiempo. Hablé con Luigi, de hecho, de ese podcast multipodcast. De 20 personas, me dijo Luigi, ¿verdad? A mí se me hizo bien raro. Era un chorro de gente. Y luego, como, pues yo no tenía contexto de nada, no tenía contexto de nada. Nada más lo vi, y te veo a ti, y yo a Chis y Luigi. Y seguí viéndolo. Ese podcast me lo acabé en una vista. O sea, en una vista me lo acabé todo. Y luego dije, ah, qué raro, ya llevan un chorro, ya llevan un chorro y no veo a Luigi. Y de repente lo veo llegando. Y dije, ah, no, qué rollo. No sé cómo, bueno, esta pregunta se la hice a Luigi, pero a ti en lo personal, ¿qué tal te pareció ese multipodcast? Mira, la verdad sí se me hizo, es que la historia fue muy chistosa. Esa fue, digamos que para una materia, por decirlo así, porque nuestra intención era entrevistar a la doctora que nos daba esa materia. Y entonces un día le dijimos, ¿no? Y le dije, ah, doctora, que del podcast hasta le enseñé otros dos. Y le dije, mire, doctora, así es, ¿qué tal? ¿Acepta? Y me dice, sí, pero yo tengo otra idea. Y me dice, quiero hablar de internacionalizar la ciencia y todo eso. Y pues qué mejor que cada uno, ah, porque todos son nuestros compañeros de maestría. Pues que cada uno hable de su área, ¿no? De cómo se da o cómo se ha dado en su área, al menos aquí en la facultad. Sí estuvo difícil, pues cómo acomodarnos, ¿no? Porque nada, teníamos tres micrófonos. Y éramos, eh, creo que doce personas. Y sí, por eso fue que nos dividimos. Porque, pues, uno tenía que estar pendiente de la cámara y de la compu. Como aquí, ¿no? O sea, aquí lo teníamos todo en una mesa del frente y todos estaban sentados. De manera que, pues, la cámara abarcará a todos, ¿no? Entonces, por eso fue que fue Micha y Micha. Ya nos cambiamos. La verdad, se me hizo un podcast bastante bueno porque tuve más chance de hablar con mis compañeros. Precisamente porque, te digo, todos somos de áreas diferentes. Nosotros somos de biotecnología. Somos más del área de la, pues, de la biología. Tenemos compañeros que son químicas, o sea, están en el área de química. Casi todo inorgánico. Y, pues, no sabemos cómo se dan las cosas ahí, ¿no? Con ellos en sus áreas, todo lo que hacen, todo el alcance que tienen. Y, pues, la verdad, sí se me hizo un podcast bastante bueno. Creo que fue de los más cortos, pero siento que tuvo bastante información. A mí me gustó mucho. Ya, ya, ya. Ya le platicaba a Luigi que yo tengo planeado hacer uno también. De doce personas exactas. Pero me estoy poniendo a planearlo de la cantidad de cámaras, la cantidad de micrófonos. Y sí está duro el trabajo, ¿verdad? Es un chorro. Además que, al momento de editar, siento que es donde me voy a torcer bien, Machin. Porque como quiero que cada invitado tenga su cámara personal, al momento de editar es donde se va a poner duro. ¿Y cómo le harías? O sea, para que cada quien tenga tu cámara. Pues sería primero conseguir doce cámaras. Doce cámaras. Para cada uno que tenga su cámara personal. No, todavía no tengo nada planeado, la verdad. Probablemente, pues, una cámara que me ha servido muy bien es la cámara del iPhone. Así que probablemente solo sea conseguir doce iPhones. Hay alguien que me regale una rifa o algo. Este, doce iPhones, ponerlos en un tripié. Y, pues, que cada uno esté grabando, ¿verdad? Es mucho más fácil. Fíjate, la ventaja que tiene el iPhone con respecto a las cámaras son muchas, al menos en este podcast. Primeramente porque con la cámara tengo que configurarlas a todas de la misma forma. Para que sea consistente el vídeo. Y luego enfocarlas. Y luego el tipo de lente, 50 milímetros. Entonces, está medio pesadón. Y el iPhone simplemente le pongo un modo en el que siga igual. Y todos los iPhones se van a ver igual. Siempre y cuando sea el mismo iPhone, ¿verdad? Y luego ya. La cámara se tiene que estar cortando cada 30 minutos. Entonces tengo que ponerle un intervalómetro como lo hago con mi segunda cámara. Y el iPhone, oh, el iPhone puedo grabar horas y horas usándolo. Y no pasa nada. Y la cámara sí tiene un límite de 30 minutos. Y luego ahora sí volver a grabar. Entonces yo creo que... Ese sería uno de los detalles. La verdad no lo tengo muy bien estructurado, muy bien planeado. Pero pues a ver qué pasa. Oye, sí debe estar bien interesante. O sea, bueno, yo lo veo porque... Pues nosotros casi no le sabemos mucho a eso, ¿no? Pero tan solo manejamos dos teléfonos y ya se nos hacía un poco complicado. Más que nada por andar cambiando, ¿no? Entre una cámara y otra. Ahora me imagino con 12. Está de estar... No sé. ¿Ya me ves? Sí, te pausaste de momento. Pues muy bien. Regresamos después de un pequeño problema técnico. Bastante técnico. Este, ahora... Es este... Fíjate, es gracioso este podcast porque no sé si... Bueno, creo que sí recuerdas. No sé si lo llegué a hablar contigo con Luigi. Pero el formato del podcast era un formato de audio. Y ahora como que estamos rompiendo una quinta pared de que literalmente... Hablándonos por audio con el invitado. Sí, sí está... Está bastante chistoso. Te estoy imaginando aquí sentado enfrente de mí. Ya sé, fíjate. Yo también estoy haciendo exactamente lo mismo. Pero... Tengo un podcast con ChatGPT, así que... Como quien diría, tengo podcasts más esquizofrénicos. Con gente más inanimada, ¿no? Ya sé. Tuve que fingir que había alguien enfrente de mí, imagínate. Pues muy bien, Ramón. El podcast, pues prácticamente te traje invitado. Vamos a hablar un poquito de ti. Ingeniero en Biotecnología. Co-host y host junto con Luigi de Biotechnology. Biotechnology que creo que... Nada más se llama Biotechnology, ¿verdad? ¿O se llama Biotechnology LR? No, nada más se llama... Oye, oye, qué buena pregunta. Ya se me olvidó. Creo que nada más se llama Biotechnology. Para buscarlo creo que sí. Por ejemplo, en TikTok así sí se le añade LRL. Pero tal cual así en YouTube se llama Biotechnology. Sí, sí, sí. Porque si pones Biotechnology... ...en YouTube te salen de que... ...videos de clases o así, ¿verdad? Y para que te salga el podcast... ...tienes que ponerle Biotechnology LR. LR, sí. Sí, aunque nada más se llama Biotechnology. Sí, creo que es lo único que ayuda a encontrarlo. Ya. Oye, y pues a platicar un poco de ti. Tú tienes una ingeniería... ...en Biotecnología... ...y ahorita estás estudiando un máster en... ...¿también se llama máster en Biotecnología o en qué se llama tu máster? Es en Ciencias en Procesos Biológicos. De hecho, sí está muy relacionada con la Biotecnología. Ya, ya, ya. ¿Qué tal fue tu proceso? ¿Hace cuánto terminaste la licenciatura? Creo que terminamos al mismo tiempo. Según nuestra edad... ...no sé, ¿hace cuánto te acabaste? La acabé... ...a ver... ...2000... ...creo que acabé entre 2020... ...en 2021. En ese año la acabé. Ah, sí, sí. La acabamos igual. También te tocaron de que los últimos semestres en línea. Sí, justamente los últimos dos semestres. Séptimo y octavo semestre me tocaron en línea. Todavía en la pandemia. Sí, por eso me acuerdo. Aunque... Sí. Pues tuve la suerte de que ya para mi tesis... ...tuve la oportunidad de estar yendo al laboratorio... ...porque al menos a los tesistas sí los dejaban ir... ...pues para que terminara, ¿no? Porque si no se iban a atrasar. Entonces, pues con ciertas medidas, ¿no? Pero sí podíamos estar yendo al laboratorio... ...pero todas las clases en línea. Oh, no manches. Oye, pero está súper padre eso... ...porque fíjate que al menos acá en la Universidad Autónoma... ...de Nuevo León, en Monterrey... ...no... ...a los físicos... ...si tuvieras prácticas de laboratorio... ...experimentos o algo... ...no te dejaban ir a la... ...a la facu. Sí, quién sabe. Por mucho tiempo nadie iba, fíjate. Por mucho tiempo nadie, nadie, nadie fue a la facultad. Nadie. Si fueras la persona más práctica... ...más experimental... ...no te dejaban ir a la facu. Conforme pasó el tiempo... ...que yo creo que fue casi al año... ...o sea, imagínate todo lo que tardó. Empezaron a ir los de Ingeniería Civil... ...por ejemplo, que hacían prácticas de campo... ...o muchos otros empezaron a ir a hacer prácticas de laboratorio. Pero hace poquito que hablé con alguien de filosofía... ...o alguien de administración... ...me dijeron que ellos... ...no, ellos acaban de empezar a ir hace bien poquito. O sea, ellos sí estuvieron casi los tres años en línea. Sí, y es que... ...bueno, yo lo veo a lo mejor... ...pues porque ellos pueden ser muy teóricos, ¿no? ...su materia. El problema con, pues, al menos en la facultad... ...que es de ciencias químicas... ...es que, pues, todos requieren sus prácticas, ¿no? Pero sí, o sea, igual a las carreras... ...tal cual, o sea, si tú tenías una materia... ...con prácticas de laboratorio... ...eso no, o sea, la tomaron en línea. ¿Cómo la hicieron? Ahí sí no sabría decirte porque... ...para los semestres en los que yo estuve... ...ya no tenía yo ningún laboratorio... ...así de materias. Solamente los que iban a hacer su tesis... ...eh, y eso creo que igual de vez en cuando... ...será como que ve cada dos días... ...o, o igual tenían como que un límite de personas... ...no, no eran siempre. Entonces, sí tengo conocidos... ...que eran de mi carrera, pero... ...cuánto, dos años más chicos... ...iban en primero, en tercero... ...y sí, casi toda la carrera... ...nunca pisaron un laboratorio... ...porque, pues, igual no, no se podía. Eso sí fue bastante. Supongo que fue bastante frustrante para ellos. De hecho, y ahorita que tocaste ese tema... ...no sé cuál sea tu opinión con respecto a eso... ...pero... ...hay compañeros de mi carrera... ...que cuando yo estaba en quinto... ...ellos estaban en primero... ...y nunca tocaron un laboratorio. De hecho, están a punto de graduarse este semestre... ...y nunca pisaron un laboratorio... ...porque les tocó toda la carrera de laboratorios... ...en pandemia... ...y cuando regresaron ya eran las materias teóricas... ...o sea, las materias en las que no necesitas un laboratorio... ...ya habían pasado mecánica clásica... ...ya habían pasado electricidad y magnetismo... ...ya habían pasado termodinámica... ...eh... ...circuitos digitales... ...o sea, todas las materias en las que tenías que usar un laboratorio... ...no... ...no las llevaron. No sé qué opinión sientas tú al respecto de que haya... ...ciertas personas que se gradúen y no... ...nunca pisaron un laboratorio. O sea, yo sinceramente sí pienso que... ...aparte de te digo de la frustración personal, ¿no? ...de que... ...si yo quiero estudiar esto es porque quiero... ...mentirlo, quiero hacer las cosas... ...y que pues no se puede... ...yo siento que sí es muy diferente la preparación... ...porque... ...por más saberes teóricos que tengas... ...o sea, que te hayan enseñado... ...a lo mejor puedes tener el mejor profesor en la parte teórica, ¿no? ...pero nunca va a ser lo mismo a que lo vivas en la parte práctica... ...además que pues... ...en nuestras áreas... ...yo supongo que tanto física, química, biología... ...pues sí deben tenerle esa parte práctica... ...o sea, tienen que estar haciendo las cosas para poder aprender... ...al final de cuentas casi siempre van a trabajar en un laboratorio... ...con herramientas, con diferentes tipos de cosas... ...que nunca supieron usar a lo largo de su carrera... ...entonces sí, yo creo que sí es una... ...pues no sé cómo decirlo... ...es cierto que va a sonar un poco peor... ...pero no es una suficiente preparación la que pudieron llegar a tener... ...así es como yo lo veo a veces... ...más que nada igual lo veo por ejemplo con... ...al menos en lo que yo experimenté... ...con cómo se facilitaron las calificaciones... ...porque pues prácticamente todos sacaban nueves y dieces en línea... ...este... ...entonces pues igual quién sabe... ...qué tanto llegaron a aprender realmente... ...o qué tanto llegamos a aprender realmente... ...te llevo al considero que de las últimas materias que tuve... ...pues no aprendí mucho... ...de hecho o sea llevé materias de un área que se llamaba... ...este... ...biotecnología vegetal... ...y pues la verdad... ...o sea si ahorita me preguntas hasta lo más básico... ...no te sabría decir... ...fíjate que... ...o lo mismo... ...sí... ...sí ese fue uno de los detalles... ...fuera de... ...el que no lleve en un laboratorio... ...yo siento que ese fue uno de los detalles... ...y problemas que ocurrió en las clases en línea... ...no sé si tenga que ver con la... ...de la disciplina que te apliques tú mismo o así... ...pero por ejemplo yo... ...en clases presenciales... ...humildemente... ...y no me dejarán mentir... ...mis compañeros... ...humildemente... ...era muy bueno... ...o sea en mi carrera era muy bueno... ...era de los mejores de mi generación... ...este... ...o sea le daba varias vueltas a varios de mi gene... ...este... ...humildemente... ...y... ...y... ...entré a clases en línea... ...y... ...hay muchas materias que... ...las tengo súper rezagadas... ...y que son materias que yo sé que son muy fundamentales para un físico... ...una de ellas es... ...una materia que se llama... ...teoría electromagnética... ...y me pasa exactamente como el caso que tú me dices... ...yo en teoría electromagnética no te puedo decir ahorita... ...ni lo más básico... ...a lo mejor te puedo decir las fronteras entre la electricidad y el magnetismo... ...que esa materia sí la llevé en presencial... ...y esa materia sí me considero que las... ...las sé bien... ...pero las nuevas cosas que vimos en teoría electromagnética... ...como métodos de imágenes... ...o métodos nuevos para tratar de encontrar la corriente o la carga en un sistema... ...eso sí no... ...no te lo sabría decir... ...y es un problema que yo considero a mí lo personalmente grave... ...sí, de hecho creo que igual te podría dar un ejemplo con una materia que yo... ...que yo tuve y no tuve a la vez por lo mismo, ¿no? ...la materia de microbiología... ...o sea, ponte lo teórico... ...pues yo sé que es un microorganismo... ...los tipos de microorganismos que hay, generalidades, ¿no? ...pero por ejemplo, ahorita que estoy haciendo mi tesis de maestría... ...algo tan básico como es preparar un medio de cultivo... ...o sea, al inicio no lo sabía hacer... ...o sea, tuve que preguntar detalladamente qué tenía que hacer... ...a dónde lo tenía que llevar... ...si se calienta, si no se calienta... ...todo lo que se supone que ya tenía yo que haber aprendido en microbiología... ...porque nunca pude pisar el laboratorio... ...primero, porque estaban remodelando la facultad antes de la pandemia... ...y segundo, porque ya cuando estaba lista llegó la pandemia... ...entonces nunca pude pisar el laboratorio de microbiología... ...aunque sí tenía la parte teórica... ...entonces hay muchas cosas como... ...no sé, preparar un flotis, una muestra para el microscopio... ...te digo, hacer el medio de cultivo... ...a lo mejor sí sé sembrar... ...pero no sabía preparar el medio de cultivo... ...entonces sí está un poco complejo. ¡No manches! Oye, y... ...si alguien te preguntara qué tipo de estudiante era ese Ramón de licenciatura... ...¿qué contestarías, man? ¿Qué tipo de estudiante eras en licenciatura? ¿Cómo qué tipo? A ver, vamos a ver... ...creo que era una mezcla entre... ...el... ...entre el estudiante matadita... ...porque si era de los mejores en cuanto a promedio y eso... ...y que casi, casi... ...había veces que les daba clases a mis compañeros... ...cuando no entendían un tema íbamos a tener examen... ...pero a la vez siempre estuve metido... ...junto con Luilla en cosas como... ...de la consejería estudiantil y todo eso... ...de... ...para la facultad y para los alumnos... ...o sea, no nada más anduve en mis materias... ...sino también en... ...casi, casi en ahí... ...andar de gargondero viendo cosas para los estudiantes... ...era bastante divertido... ...porque representábamos a la carrera... ...y entonces a partir de ahí podíamos hacer eventos... ...hacíamos foros y cosas así... ...y pues también aprovechábamos cuando nos íbamos de congreso... ...porque pues teníamos más facilidad... ...de solicitar apoyo para poder ir a algún congreso... ...a cualquier estado. Sí... ...sí, como aquí en la carrera... ...sociedad de estudiantes de física o así, ¿verdad? ...asociaciones de estudiantes de física... ...ahí ustedes tienen... ...una asociación o algo así por aparte... ...o es la sociedad de alumnos... ...en la que apoyaban. Ah, es que has de cuenta que... ...bueno, a menos en mi facultad funciona así... ...porque somos varias carreras... ...pues de todos los grupos hay jefes de grupo, ¿no? ...y de entre esos jefes de grupo se escoge un representante... ...entonces cada carrera tiene su representante... ...y aparte de entre los seis representantes... ...hay un consejero alumno... ...entonces se hace cuenta que el consejero alumno... ...es el representante de todos los alumnos... ...ante... ...pues ante la institución... ...ante la Universidad Veracruzana... ...ante los docentes... ...ese es el consejero alumno... ...y los representantes... ...pues solamente son por cada carrera... ...así es como se maneja... ...antes tengo entendido que si había una sociedad de alumnos... ...pero pues si era un relajo... ...entonces la terminaron quitando... ...porque... ...ya sabes... ...hay muchas cosas... ...ahí luego sí... ...en nuestra facultad siempre hay memes... ...de que la sociedad de alumnos desvía recursos y todo... ...imagínate... ...oye... ...ahí... ...ahí que mencionas esto de... ...ahora que me mencionas que estuvieron muy adentrados a la parte del consejo... ...cuando estaba investigando tu perfil... ...me di cuenta que vinieron a Monterrey en 2019... ...que fue... ...un congreso o algo así... ...sí fue un congreso... ...se llamaba Emprendete... ...y daste cuenta que era mitad de biotecnología y cosas de bioquímica y eso... ...y la otra mitad del congreso eran conferencias de emprendimiento... ...y este... ...que nunca habíamos ido a Monterrey... ...entonces cuando la encontrábamos dijimos... ...pues este es el bueno... ...te digo... ...metimos una solicitud... ...nos autorizaron un autobús... ...o sea... ...nos vinimos desde Orizaba hasta Monterrey... ...pero sí fue un viaje de... ...veintidós horas... ...porque no me acuerdo que pasó... ...algo había pasado en la carretera... ...más o menos por San Luis Potosí... ...y sí ahí estuvimos parados mucho tiempo... ...el problema de eso... ...haz de cuenta que el congreso era de tres días... ...el primer día eran conferencias de biotecnología... ...el segundo día era... ...visitas a empresas... ...y el tercer día era... ...este... ...las... ...las conferencias de emprendimiento... ...pero nos perdimos todo el primer día... ...porque... ...por te digo... ...por el accidente nos hicimos veintidós horas... ...y... ...en vez de... ...lo que habíamos calculado... ...y ya cuando llegamos... ...eran las ocho de la noche... ...y creo que justamente el congreso acababa a las ocho de la noche... ...entonces nada más nos dieron nuestros... ...nuestros souvenirs y todo eso... ...nos dieron una invitación... ...porque creo que iban a ser como una fiesta... ...pero la verdad ya estábamos bien cansados... ...y ya todos nos fuimos a nuestros... ...ventamos a Airbnb... ...y ya todos nos fuimos a nuestro Airbnb... ...al otro día cuando eran las visitas a las empresas... ...puso un ocupo limitado... ...entonces como la mitad de los que fuimos... ...no pudimos entrar... ...entre yo y yo... ...o sea... ...entonces digamos que el segundo día perdido... ...entonces lo aproveché para visitar Monterrey... ...estuve caminando... ...todo el parque fundidora... ...pero nunca había estado ahí... ...estuvo muy bonito... ...y el tercer día... ...como eran conferencias de emprendimiento... ...la verdad no nos gustaron mucho... ...o sea... ...sí entramos... ...pero nos aburrimos... ...entonces llegó un punto en el que... ...como en ese mismo lugar... ...no recuerdo cómo se llama el edificio... ...no lo hicieron... ...está en el parque fundidora... ...había algo así como una... ¿En Cintermex o qué? Ah, en la Lera de Cintermex... ...exacto... ...entonces había un... ...habían puesto diferentes negocios... ...y exposiciones de pieles... ...y cosas así... ...o sea de ropa de piel... ...y un montón de cosas... ...entonces nos salimos de las conferencias... ...y nos fuimos ahí a ver... ...y a comprar ropa... ...y estuvo también muy bonito... ...entonces al final de cuentas... ...del congreso... ...pues solo los que lograron... ...entrar a alguna empresa... ...hacía visita... ...fue lo único que lo aprovecharon... ...y los demás... ...fue un viaje para visitar Monterrey... ...ya, ya, ya... ...fíjate... ...yo tuve la suerte... ...de que mi primer congreso... ...fue aquí en Monterrey... ...el primer congreso de física... ...ajá... ...entonces... ...desde primero... ...tuve la oportunidad de... ...ver qué materias me gustaban... ...y qué no... ...porque ya ves que en los congresos... ...hay un chorro de charlas... ...bueno... ...en... ...bueno, el que tú me cuentas es de tres días... ...pero el congreso de la Sociedad Mexicana de Física... ...lo organiza... ...es una semana... ...de lunes a viernes... ...y... ...y... ...y lo reparte... ...por ejemplo... ...hay un día... ...en el que puedes exponer pósters... ...en el que los alumnos... ...o investigadores... ...pueden exponer pósters... ...es un día de ellos, ¿verdad? ...ahí ya quitas un día... ...y quedan cuatro... ...luego... ...de los otros cuatro... ...hay un chorro de charlas... ...del cual... ...una de... ...uno de esos días... ...al final... ...es como que una fiesta de... ...de... ...finalización de... ...el congreso... ...y también uno de esos días... ...como que hay un chorro de charlas magistrales... ...de que... ...charlas grandes... ...o a veces es una por día... ...no, no... ...y hay pequeñas charlitas... ...en diferentes salas... ...esas charlitas... ...cada una es de una rama... ...distinta de la física... ...o sea... ...sala de física de altas energías... ...sala de física nuclear... ...sala de astrofísica... ...entonces ahí veías a un Francisco... ...de 17 años... ...yendo sala por sala... ...sala por sala... ...viendo a ver qué le gusta... ...y qué no le gusta, ¿verdad? ...que fue donde yo me di cuenta... ...en lo personal... ...que me gustaba la física teórica... ...porque la... ...desde... ...o sea, desde primero... ...ya dije... ...no, física experimental no me gusta... ...eh... ...empecé a ver los proyectos... ...de los físicos experimentales... ...y dije... ...no, no, no... ...esto no es lo mío... ...pero tuve... ...tuve la suerte... ...de que fue en primer semestre... ...que me di cuenta, ¿verdad? ...hay gente que se da cuenta... ...ya muy tarde... ...sí... ...sí pasa... ...de hecho... ...pues sí, creo que... ...en ese... ...en ese punto tienes razón... ...y nunca lo había pensado en eso... ...eh... ...creo que nada más fuimos... ...como a dos congresos... ...o tres... ...así durante toda la licenciatura... ...pero uno de los que más recuerdo... ...fue en Querétaro... ...lo organizó el TEC de Monterrey... ...pero en Campus Querétaro... ...y ese era de... ...igual de ciencia... ...de bioquímica y todo eso... ...y igual consideré mucho eso... ...no, porque ahí tú puedes escoger... ...a qué ponencia entraría... ...a qué ponencias... ...no, ¿verdad? ...porque pues hay de todas las áreas... ...igual pasa mucho luego en la facultad... ...porque... ...cada año... ...si es cada año... ...si cada año la... ...mi carrera... ...la de biotecnología... ...hace un foro... ...es un foro, ¿no? ...así nada más... ...invita a todos los alumnos que quieran ir... ...pero digamos que... ...como la maestra que lo organiza... ...ella es de plantas... ...casi siempre se enfoca... ...en biotecnología vegetal... ...ya después empezamos a meterle... ...oiga doctora... ...porque no habla también... ...no sé... ...de biotecnología ambiental... ...o de biotecnología... ...alimentar... ...elgo ese tipo de cosas... ...o de biomedicina... ...más que nada son... ...plantas y medicina... ...las dos que más... ...las dos áreas que más se abarcan ahí... ...entonces... ...es lo que hay que procurar siempre... ...o al menos yo lo siento así... ...si se va a organizar un foro... ...un congreso... ...tratar de hacer pláticas variadas... ...para al menos tratar de... ...pues... ...llamar a todos los que se puedan... ...sí... ...sí... ...fíjate... ...sí... ...el... ...yo nunca me... ...fíjate... ...nunca tuve... ...la oportunidad de ayudar... ...a la organización de un congreso... ...pero sí estuve como staff... ...y... ...sí veo del mugrero que se hace ahí... ...verdad... ...o sea la organización... ...es súper grande... ...y a veces se te escapa una u otra cosa... ...o a veces faltan a las charlas... ...algunos se retrasan... ...no llega la persona... ...o X cosa... ...pero los congresos... ...yo tengo buenos recuerdos de los congresos... ...la verdad... ...yo los veo como eso... ...los veo como la oportunidad... ...en la que tú te das cuenta... ...qué te gusta y qué no te gusta de tu rama... ...así veo yo un congreso de... ...de lo que sea verdad... ...de física... ...de matemáticas... ...de biotecnología... ...sí, sí... ...ahí sí te da la razón... ...porque tú luego tú mismo escoges... ...o incluso las ponencias a las que más les prestas atención... ...porque a lo mejor puedes entrar a todo el congreso... ...pero siempre va a haber una de la que... ...te quede más... ...o te la recuerdes más... ...y es la que te va a marcar... ...para... ...pues para después... ...a lo mejor ya después el área que quieras investigar... ...ya para tu parte final... ...o lo que te quieras especializar... ...pues va a estar muy influido por esa parte... ...y además los congresos... ...pues tengo entendido que sirven mucho incluso... ...para hacer conectes... ...para ver quiénes son los ponentes... ...a qué áreas se dedican... ...y todo ese tipo de cosas... ...y eso pues también ayuda muchísimo... ...sí, en mi congreso de matemáticas en 2019... ...que de hecho cuando vi las fechas... ...de tus historias... ...me di cuenta que mientras tú estabas en congreso... ...aquí en Monterrey... ...yo estaba en congreso en matemáticas... ...también en Monterrey... ...de hecho creo que por eso... ...ahora entiendo por qué no se hizo... ...el congreso en Cintermex... ...porque casi siempre que vienen a Monterrey... ...los congresos se hacen en Cintermex... ...pero si su congreso de ustedes estaba en Cintermex... ...significa que estaba ocupado... ...porque nuestro congreso de matemáticas... ...se hizo en la misma facultad de física matemáticas... ...no se hizo en Cintermex... ...y al parecer se fueron en la misma semana... ...en la que tú andabas acá... ...pero en ese congreso tuve la oportunidad de conseguir profesores... ...con los que me contacté... ...el profesor Hugo Compeán... ...con el que pude empezar a hablar y trabajar un poquito... ...sobre qué es la teoría de cuerdas... ...otros profesores con los que empecé a ver teoría del caos... ...había un profesor que venía... ...ah no recuerdo de qué parte de Rusia venía ese profesor... ...no venía, fíjate, no venía a exponer nada... ...venía a ver... ...venía a ver... ...y cuando me empezó a hablar de su trabajo... ...que era de teoría del caos... ...me quedé impactado... ...o sea, porque... ...yo soy muy fan de teoría del caos... ...la estudio bastante... ...bueno, la estudió bastante en su tiempo... ...y cuando ese profesor me habló de lo que él sabía de teoría del caos... ...dije, no manches, no sé nada... ...me sentí bien... ...bien principiante... ...que es justamente cosas que pueden pasar en los congresos... ...y esto me llevaría a una curiosidad... ...¿cuál es la rama que te gusta a ti? ...o al menos por la rama... ...a la que más te... ...te inclinas en la biotecnología? ... ...pues mira, de todas las ramas de la biotecnología... ...yo me inclino más a la parte de la biotecnología biomédica... ...pero pues incluso en la biomédica... ...pues hay todavía... ...pues varias... ...cómo se dice... ...varios enfoques que puede tener, ¿no? ...entonces así como un área... ...una ciencia más específica... ...me gusta mucho la biología molecular... ...y la inmunología... ...yo creo que esas son como que las... ...las que podría decir que son muy fuertes... ...tal vez no tanto inmunología... ...porque nunca he tenido una formación así oficial en inmunología... ...porque nunca tuve... ...tristemente siempre las pocas veces que tuve una oportunidad de tener esa materia... ...algo pasaba, ¿no? ...el profe se enfermaba... ...o alguna situación ya no nos la... ...ya no nos permitió tenerla... ...pero yo la he estudiado por mi parte... ...pero al menos en biología molecular... ...yo creo que sí puedo decirte que es este... ...que es como que más mi fuerte... ...enfocado a la parte biomédica... ...sí... ...biomédica... ...¿cómo nos resumirías? ...o sea... ...¿cómo describirías qué es la biomédica? ...pues mira... ...o la... ...bueno, la biomedicina, supongo... ...no sé si... ...la biomedicina... ...sí, justamente he hecho apenas... ...en uno de los últimos cuartos... ...habíamos dado una definición muy general... ...y si alguien nos comenta así... ...esa no es la definición... ...yo sí, sí, pero es que es la de general... ...pero mira, si una definición más específica es que... ...literalmente que... ...todas las áreas biológicas... ...o sea... ...citología... ...zoología, microbiología, virología... ...etc, etc... ...y todas las áreas médicas... ...neurología, nefrología... ...este... ...todas las áreas que revisan cada parte del cuerpo... ...se unan... ...y entonces todos los saberes que tienes biológicos... ...los utilices para mejorar lo médico... ...o sea, ya sean las prácticas clínicas... ...las terapias... ...la formación... ...la creación de fármacos... ...o de algún tipo de tratamiento específico... ...entonces pues ahí englobas muchas áreas... ...desde fármacos que se producen a partir de organismos... ...hasta incluso... ...la ingeniería de tejidos... ...implica también este... ...por ejemplo el uso de las células madre... ...el ver cómo mejorar los métodos de trasplante de órganos... ...para evitar los rechazos... ...de hecho hay muchas cosas que implican la... ...la biotecnología biomédica... ...y te digo al menos yo en esta parte me estoy enfocando... ...al menos ahorita en la facultad para mi tesis... ...en estudiar por ejemplo una proteína del dengue... ...para ver qué efecto inmunológico provoca los ratones... ...y ese tipo de cosas. Vaya... ...está curioso porque... ...bueno fíjate... ...como que cada rama de la ciencia tiene su enfoque... ...cuando se mete a la medicina ¿verdad? Por ejemplo la... ...la físico... ...la bio... ...la... ...no... ...física médica es no... ...esa no tiene mezcla... ...esa nada más es como que física médica... ...la física médica... ...es un estudio muy como... ...de los rayos X... ...de la... ...o sea tienes que estar muy preparado como que en áreas de radiación... ...porque los físicos médicos como que se dedican mucho a esas... ...a esa... ...a esos tipos de tratamientos... ...en el que utilizan máquinas... ...en el que utilizan ese tipo de métodos... ...entonces... ...el ver el ángulo desde... ...el bio... ...desde la biología... ...la biotecnología... ...es curioso... ...no sé si exista química médica... ...estaría curioso... ...encontrarme con un químico y preguntarle ¿verdad? ...pues yo me imagino que debe ser similar a como el área de químico-farmacéutico... ...bueno los QFB... ...químico-farmacéutico-biólogo... ...ah sí... ...el QFB sí es cierto... ...químico-farmacéutico-biólogo... ...acá en la... ...no sé qué en tu universidad... ...pero acá en la universidad hay dos... ...ramas si te quieres ir a la química... ...químico-farmacéutico-biólogo... ...y el otro es químico-bacteriólogo-parasitólogo... ...ahora... ...de hecho sí he visto porque... ...por ejemplo nuestros doctores... ...nuestra directora de tesis... ...o sea digo nuestro por Luigi y por mí... ...este... ...es este... ...es QFB ¿no? ...pero ahí sí tienen enfoque... ...o sea tú puedes ver cuáles son los QFB que están en la parte clínica... ...de fármacos y eso... ...y cuáles son los QFB que están en la parte inmunológica... ...y con parásitos y todo ese tipo de cosas... ...o sea como que sí igual está muy dividida esa parte... ...de hecho hay una carrera que hemos escuchado... ...y me da curiosidad saber de qué se trata... ...que es químico-farmacéutico-biólogo... ...químico-farmacéutico-biótecnólogo... ...oye estaría... ...estaría curioso ver de qué trata ¿verdad? ...sí nunca... ...nunca he puesto a investigar... ...sí he visto que la ofrecen en alguna parte del país... ...pero nunca he puesto a investigar de qué se trata... ...se oye... ...se oye chido... ...sí de hecho cuando te pones a buscar como que... ...las carreras que ofrecen en varias partes del país... ...te topas con unas mezclas muy curiosas... ...nosotros también nos dimos cuenta que si buscábamos física... ...y nosotros me refiero a mi generación de la carrera... ...que si buscábamos física en licenciaturas o así... ...te encuentras muchas variantes... ...o sea incluso hay lugares en donde no existe la licenciatura en física... ...lugares me refiero a estados... ...pero sí existe la ingeniería en física... ...o sea que todas las universidades te ofrecen... ...pero ingeniería en física... ...no licenciatura... ...por ejemplo el tecnológico... ...pero pues el tecnológico porque es de ingeniería... ...es como el MIT... ...es de puras ingenierías también... ...no te ofrece licenciatura en física... ...entonces está medio curioso... ...pero te topas variantes raras... ...bueno no raras... ...te topas variantes diferentes... ...a las que estás acostumbrado... ...yo al menos veo la licenciatura en física... ...como que lo... ...muy teórico... ...muy... ...o sea un físico muy teórico... ...muy de teoría... ...muy de librito... ...y la ingeniería en física... ...ya la veo como un físico ya... ...listo para irse a la industria... ...sí... ...oye fíjate que nunca había escuchado... ...esa ingeniería en física... ...casi siempre había escuchado... ...no es la pura licenciatura... ...sí... ...está raro... ...la verdad no sé cómo se dividan ahí... ...oye Luis... ...y ahorita que me estás platicando esto... ...de... ...las áreas que te gusta... ...qué fue... ...o sea... ...a ti en general como que... ...qué te dijo... ...qué te motivó... ...a decir... ...ah... ...pues vamos a estudiar la maestría también... ...bueno... ...creo que más que nada es la intención de lo que quiero dedicarme... ...yo como tal no quiero... ...por ejemplo trabajar en una industria o algo así... ...a lo mejor sí dedicarme a la investigación... ...pero no de lleno... ...sino que mi intención es ser docente... ...o sea poder... ...dar clases a universitarios igual para prepararlos... ...pues en esta carrera... ...en la biotecnología de ser posible... ...obviamente la maestría pues es una de esas preparaciones... ...lo que además me motivó a estudiar esta maestría... ...es que te dije al inicio... ...en procesos biológicos es prácticamente biotecnología... ...y metida con otro nombre... ...bueno yo la veo así... ...entonces es como una forma de especializarme todavía más... ...¿por qué? ...porque en la licenciatura sí vi biotecnología... ...vi generalidades y cosas así... ...y te digo tuve mi área terminal... ...que fue enfocada en plantas... ...que tú la verdad no recuerdo mucho... ...y era como que la única opción que tenía... ...pero yo para antes de tomar esa área de plantas... ...yo ya sabía que existía un área médica... ...bueno biomédica ¿no? ...entonces pues era como que mi enfoque... ...pero en la facultad no lo había... ...entonces tuve la oportunidad de hacer mi tesis... ...con una directora de COFB... ...y entonces así me adentro un poco en lo inmunológico... ...y ya entonces como supe que en la maestría... ...sí existía esa área... ...porque esa misma doctora... ...y su esposo pues también son profesores de esta... ...en la maestría... ...pues dije pues aquí está perfecto ¿no? ...porque aquí me puedo especializar todavía más... ...aquí puedo escoger qué materias voy a tomar... ...para que sean más del área que yo quiero... ...este... ...y puedo hacer mi tesis totalmente enfocada en esta parte... ...entonces más que nada fue como una decisión... ...de especializarme más en el área biomédica... ...que nunca tuve la oportunidad de tomar... ...para después prepararme ¿no? ...y si todo sale bien en algún futuro... ...poder ser profesor... ...fíjate que está interesante... ...qué padre que tengas ese gusto por la docencia... ...yo he dado cursos mucho tiempo... ...y la verdad sí me gusta dar... ...dar clases... ...y creo que esta respuesta... ...la tengo que hacer clip... ...porque... ...para TikTok... ...porque... ...siento que responde... ...las preguntas que hice... ...hace unos podcasts atrás... ...hace unos podcasts... ...vino un compañero que estudia la maestría... ...en la UNAM... ...en el área de matemáticas... ...en el área de geometría... ...este... ...específicamente... ...y él... ...le pregunté que qué recomendaba a la gente que sale de la licenciatura... ...y me dijo pues chambearle ¿no? ...como el meme... ...una chamba... ...y... ...y había un comentario que decía... ...que depende del objetivo de la persona... ...y sí... ...de hecho eso lo considero la verdad muy cierto... ...si tu objetivo es ser maestro... ...si tu objetivo es ser investigador... ...si tu objetivo es... ...uno en el que requieres una maestría... ...pues no pierdas el tiempo saliendo de trabajar... ...y métete a la maestría directo... ...verdad... ...que es justamente lo que estás contestando ahorita tú... ...diciendo de cuál es tu objetivo... ...y ya... ...si de plano no tienes ningún objetivo claro... ...si a lo mejor dices... ...ay no... ...como muchos les pasa en mi carrera... ...de que no... ...no manches... ...me voy dando cuenta en noveno... ...que no me gusta la física... ...o me voy dando cuenta en octavo... ...que... ...siempre no fue lo mío... ...pues si no te gusta... ...no te vayas a meter a la maestría... ...te vas a... ...a... ...auto... ...te vas a hacer el automicidio... ...si te metes a la maestría... ...y no te gusta la carrera... ...ahí sí búscale... ...pues una chamba... ...verdad... ...un trabajo... ...en el que puedas aplicar... ...pues ya lo que hiciste durante estos... ...cinco años... ...ya lo que estudiaste durante estos cinco años... ...cuatro años y medio... ...verdad... ...depende... ...pero si tu objetivo es como el tuyo... ...por ejemplo... ...que es este... ...dar clases... ...o de ser... ...dedicarte a la investigación... ...o algo así... ...pues yo sí veo altamente recomendable... ...entrar directamente a la maestría... ...sí de hecho... ...lo he experimentado con mis compañeros... ...porque... ...o sea... ...ahorita de mi salón... ...o sea los que íbamos en licenciatura... ...tres estamos estudiando la maestría... ...casi todos los demás se han enfocado... ...pues porque su plan... ...era directamente entrar a trabajar... ...este se quedaron en la... ...pues la hicieron su licenciatura... ...que es la ingeniería en biotecnología... ...y entraron a diferentes empresas... ...de hecho tengo unos que viven en... ...unos compañeros que viven en Querétaro... ...otros en Guadalajara... ...porque ese era su enfoque... ...y justamente... ...el día que presentamos nuestra tesis de licenciatura... ...este... ...ya cuando acabamos y todo... ...ya los doctores nos dijeron así de... ...con ustedes... ...ahora sí que continúa... ...si tu objetivo... ...así tal como lo dijiste... ...si tu objetivo es ser investigador... ...si tu objetivo es seguir en esta área... ...debes seguirte preparando... ...porque una licenciatura... ...ya no es suficiente... ...todavía necesitas una maestría... ...incluso si quieres hasta el doctorado... ...y eso también incluso lo estoy viendo en la maestría... ...es igual como de... ...pues tú estás aquí... ...porque tú decidiste estar aquí... ...es como que tú sabes a lo que te estás atiniendo... ...esto es mucha investigación... ...esto es mucho estar en el laboratorio... ...entonces si no te gusta... ...pues no lo hagas... ...o sea... ...para qué la estudias... ...para qué te preparas una maestría... ...que hay maestrías para todo... ...no hay maestrías que son de trabajar en el laboratorio... ...hay maestrías que son de tomar materias... ...este... ...hay maestrías que lo combinan... ...creo que también depende mucho del enfoque de cada persona... ...si va a estudiar... ...o un grado extra... ...pues también ver qué tipo de programa de posgrado... ...es el que quiere tomar... ...sí... ...fíjate... ...y ahí es donde... ...ahorita que me dijiste eso de... ...si no tiene ningún objetivo... ...claro... ...pues ahí... ...hay como que ponerse a repensar tantito... ...no sé... ...no sé en tu... ...universidad... ...cuál sea la cantidad de personas que no se dedican a la... ...a lo que estudian... ...pero fíjate que es súper extraño... ...y creo que es un error... ...que probablemente en el futuro se corrija... ...pero en mi facultad... ...hay muy pocas personas que se dedican a la física... ...después de salir de la carrera de física... ...o sea se salen de la carrera de física... ...y buscan un trabajo que probablemente... ...es de... ...un ingeniero en tecnologías... ...se buscan trabajos de analistas de datos... ...se buscan trabajo... ...en gerencias... ...pero muy poco se van a áreas... ...de físicas... ...como análisis de materiales en cementeras... ...como análisis de circuitos en plantas eléctricas... ...y sin mencionar marcas... ...¿verdad?... ...este... ...como análisis de circuitos súper estructurados... ...en... ...en estas... ...plantas eléctricas gigantescas... ...monopólicas del país... ...sin mencionar marcas... ...jajaja... ...y... ...ya sé... ...verdad... ...cuatro tiros en que diga... ...jajaja... ...por favor... ...bájenme el recibo... ...este... ...y... ...y muchas otras... ...prefieren irse a otras ramas... ...que te digo... ...que son muy enfocadas... ...a lo que viene siendo... ...a un ingeniero en software... ...a un ingeniero en informática... ...a un ingeniero en análisis de datos... ...o así... ...verdad... ...un estadístico... ...y los físicos se van por ahí... ...no sé... ...en el caso de tu facultad... ...como si tú tengas... ...más o menos así... ...una aproximación... ...de qué tanto porcentaje de alumnos... ...sí se dedica a lo que estudia... ...y qué tanto porcentaje de alumnos... ...no? No... ...o sea... ...la verdad... ...no te tengo un dato... ...fíjate que no... ...no me había puesto a pensar esa parte... ...este... ...o sea... ...si me pongo a pensar... ...precisamente en mis compañeros... ...al menos a los que les he seguido la pista... ...sí estoy seguro que la gran mayoría... ...de los que salieron conmigo en la licenciatura... ...no se están dedicando a la parte de la biotecnología... ...a lo mejor sí encontraron algún trabajo... ...en alguna industria... ...pero es en otras cosas, ¿no? ...o otros que... ...pues simplemente trabajan en otros lados... ...hay varios que se fueron del país... ...hay varios que tengo entendido... ...que siguen estudiando... ...quita que me acuerdo si hay otros dos... ...o tres que estudiaron maestrías... ...pero están en otros estados... ...pero sí, o sea... ...así con palabras sencillas... ...estoy seguro que la mayoría... ...no siguieron... ...o no se dedicaron... ...a o no se están dedicando más bien... ...algo de la carrera... ...y yo creo que es justamente... ...por eso que me dijiste... ...de que te dijeron tus profesores... ...en la tesis... ...de que la licenciatura es muy poco... ...porque... ...a veces nos vemos muy cegados... ...creo que es algo que vemos... ...hasta que nos graduamos... ...porque no sé... ...bueno, no sé qué tanto te pasó a ti... ...a mí sí me pasó mucho... ...que la carrera me... ...me llevaba a mis límites... ...de lo difícil que era... ...o sea... ...tantos exámenes... ...no sé cómo se manejen... ...ahorita me platicas... ...cómo se manejan ustedes en su facultad... ...pero a nosotros había semanas de exámenes... ...y profesores que ponían la cantidad de exámenes... ...que les diera la gana... ...entonces cada profesor ponía... ...no, que yo pongo seis exámenes... ...que yo pongo cinco exámenes... ...que yo pongo tres... ...que yo pongo dos... ...que yo pongo siete exámenes... ...entonces había semanas en donde se empalmaban los exámenes... ...y no podías dormir y te desvelabas... ...entonces como que tu mente estaba muy cegada... ...pero ya cuando te gradúas... ...no sé si lo notas tú... ...te das cuenta que en la licenciatura nos enseñan cosas muy básicas... ...pero como estamos bajo esa presión... ...bajo esa presión de estudiante... ...en la que te están... ...literalmente ahorcando a más no poder... ...durante seis meses... ...o menos de seis meses, cinco meses... ...porque ya los demás son de puros exámenes, así... ...y no te das cuenta de que lo que estamos viendo... ...es como que cosas muy sencillas... ...yo regreso al pasado... ...eh... ...y veo mis temarios y digo... ...guau, no manches... ...eran cosas muy sencillas... ...que en el momento yo las veía súper complejas... ...súper abstractas... ...porque estaba bajo esa presión de vida de estudiante... ...sí... ...pero realmente no es como que te pueda ayudar... ...o sea, esos conocimientos tan básicos... ...no es como que te puedan ayudar a... ...a un trabajo de biotecnólogo real... ...o de físico real... ...de plano tienes que hacer una maestría... ...para que... ...puedas aprovecharlo... ...sí, de hecho... ...creo que igual te doy totalmente la razón en esa parte... ...ves que existe el típico meme, ¿no? ...de esa es de la licenciatura... ...y pues en realidad no sabes nada de tu carrera, ¿no? ...porque... ...sí son saberes muy generales... ...o sea, creo que para eso es que es siempre necesario... ...pues buscar algún tipo de especialidad después, ¿no? ...por medio de un posgrado, literalmente una especialidad tal cual... ...este... ...sí me pasó mucho que, por ejemplo... ...al entrada de la maestría y así... ...que nos hicieran preguntas tan sencillas, ¿no? ...que son cosas que deberías saber, ¿no? ...a lo mejor de... ...¿por qué ahorita en el laboratorio le estás agregando este reactivo? ...o sea, ¿para qué sirve? ...o sea, no nada más es porque... ...ah, se lo voy a poner porque así dice el protocolo, ¿no? ...o sea, se lo voy a poner pero porque tiene una función... ...y cuál función es... ...por qué usas este ratón en vez del otro... ...este... ...o ese tipo de cosas... ...que obviamente, pues en la licenciatura nunca lo supiste, o sea... ...y que obviamente no te van a servir... ...y volvemos igual a la parte un poco de lo de la pandemia, ¿no? ...trabajar en un laboratorio... ...a lo mejor ni siquiera hubo estudiantes que ni siquiera conocieron... ...cómo se llamaban los materiales de los laboratorios... ...porque nunca los pudieron tener en sus manos... ...y cómo se utilizan... ...por ejemplo, si quiero usar... ...creo que ya casi ni se usan, ¿no? ...pero si quiero usar una bureta... ...o una pipeta de vidrio... ...este... ...pues cómo la tengo que manejar... ...con qué mano la agarro... ...este... ...con qué mano agarro la... ...no sé, la perilla para abrirla y cerrarla... ...y todo ese tipo de cosas... ...entonces... ...sí son cosas básicas que a lo mejor en la licenciatura... ...nunca tienes el momento de aprender, ¿no? ...aunque parezcan difíciles... ...porque luego son detallitos que más que nada... ...los aprendes de la experiencia, es lo que más veo... ...de la experiencia y a la hora de estarlo trabajando... ...o estarlo manejando más específicamente. Sí... ...y... ...y por eso creo que... ...por esa razón te digo, yo creo que... ...muchos no se terminan dedicando... ...porque al final de cuentas... ...como que... ...eh... ...no sales realmente... ...preparado del todo... ...a lo mejor... ...si llegaste a asistir a escuelas de verano... ...constantemente... ...si te pusiste las pilas para estudiar... ...porque... ...no sé si a ti te pasa... ...pero yo me doy cuenta que... ...si tú no estudias por tu cuenta... ...y nada más te quedas con lo que te enseñan en las clases... ...en la licenciatura... ...te quedas muy corto de conocimiento... ...no sé si te pasa eso... ...que... ...si nada más te hubieras quedado con lo que te enseñan en las clases... ...como que te quedas muy corto de lo que sabes. ...sí, no... ...la verdad no se puede... ...no se puede avanzar con ese tipo de cosas... ...porque... ...luego incluso hay veces que hasta los profesores se equivocan... ...y entonces si tú ya te quedaste con esa parte y no lo comprobaste... ...pues ya te quedas con esa idea errónea, ¿no? ...entonces... ...el problema a lo mejor... ...ves que te digo... ...yo de inmunología no sé nada... ...porque nunca tuve una carrera... ...perdón, una materia como tal de inmunología... ...pero ahorita que entré a la maestría... ...para mi examen de admisión... ...necesitaba saber inmunología... ...entonces me puse a estudiar por mí mismo inmunología... ...busqué videos... ...busqué pequeños cursos así en YouTube... ...toda la información que podía tener... ...y me la pasé estudiando... ...o sea, literalmente fue... ...pasé desde que salí de licenciatura... ...hasta que entré a la maestría... ...fue un año... ...y todo ese año pues lo pasé estudiando... ...principalmente inmunología... ...porque era lo que menos sabía... ...ahorita por ejemplo... ...entré a la maestría... ...ya sabía un poco más... ...pero aún así sigue sin ser... ...lo suficiente... ...a lo que yo debería saber. Pues muy bien, regresamos después de... ...un segundo detalle técnico... ...y... ...estábamos platicando Romón de... ...pues los detalles o problemas... ...que sentíamos con respecto al... ...salir de la licenciatura... ...y qué tanto aprendes en la licenciatura... ...y siento que sirvió muy bien de introducción... ...para un tema que quería platicar contigo... ...ya es de los penúltimos temas... ...con los que me gustaría platicar... ...y es sobre su libro, men... ...hace poquito sacaron su libro... ...también lo platiqué con Luigi... ...qué tal... ...cómo fue la experiencia de ya poder revelarlo... ...cómo fue la experiencia del trabajo... ...que le metieron al libro... ...cómo les está yendo en general... ...ah... ...pues mira, de hecho... ...creo que... ...me gusta mucho esa idea de que... ...hay ciertas cosas que uno tiene que hacer antes de morir... ...no, como el típico plantar un árbol... ...creo que es escribir un libro... ...y no me acuerdo que más, ¿no? Así que al menos ya cumplí dos de esas... ...que fue justamente las que acabo de mencionar... ...de hecho escribirlo fue bastante bien... ...porque... ...pues la idea del libro original... ...bueno, la idea del libro siempre fue hacer como una crítica... ...a cómo vivimos nuestro... ...pues nuestra vida universitaria, ¿no? Precisamente... ...por todos los problemas... ...por todas las deficiencias que hubo durante la licenciatura... ...la forma como ciertos docentes llevaban las clases... ...la forma como los propios alumnos... ...vienen mentalizados... ...desde, pues, las etapas educativas previas y todo eso... ...porque, pues, hay muchas cosas que influyen, ¿no? Nada más es que, por ejemplo... ...los papás del alumno sean los malos... ...o que los profes sean los malos... ...o que el alumno sean los malos... ...sino que todo se conjunta... ...y, pues, es lo que nos ocasiona los diferentes problemas que tenemos, ¿no? ...en la universidad... ...entonces digamos que ahí el libro son 11 capítulos... ...que toma diferentes perspectivas y diferentes problemáticas... ...que tratamos de criticar... ...a lo mejor no darles una solución... ...porque, pues, no es nuestro... ...no era nuestro objetivo... ...no nada más era como remarcarlas... ...tratar de darles una explicación de un porqué... ...y como para tratar de hacer concientización... ...eh... ...eh... ...lamentablemente, pues, está en Amazon... ...y solo nos dio acceso para Estados Unidos... ...así que sí está un poco difícil que lo pidas... ...porque, por ejemplo, si tú ahorita entras y lo pides... ...te va a salir que no está disponible... ...o que es sobre... ...sobre pedido casi casi, ¿no? Sí, de hecho, me sale eso... Ajá... Sí, este... ...y de hecho... ...bueno, que si lo pides en ese momento... ...sí se te envía... ...creo que llega como... ...15 días después... ...solo, por ejemplo, el novio de mi hermana... ...que lo iba a comprar... ...y ya casi el mero día le dijo que se había cancelado... ...¿por qué quién sabe? ...hasta ahorita no hemos entendido... ...pero sí tenemos varios amigos que lo han comprado... ...y sí, de hecho, apenas le regalamos una copia... ...a uno de nuestros doctores... ...porque nos lo pidió... ...o sea, le dijo... ...ah, yo lo quiero leer y lo voy a leer... ...hicemos casi casi un track... ...él nos prometió un libro de inmunología... ...que él escribió... ...y pues nosotros le dábamos ese libro... ...y pues ya entonces... ...ahí te estoy esperando... ...que termine las vacaciones... ...y pues para escuchar, ¿no? ...igual tanto... ...o sea, toda su crítica que él pueda tener... ...tanto positiva como negativa... ...pues también para mejorar, ¿no? El libro lo escribimos tanto desde nuestra experiencia... ...como desde cosas que leímos... ...que pues tampoco fue por escribir... ...sino pues leímos libros... ...leímos artículos... ...hablamos con diferentes alumnos... ...hablamos con diferentes docentes... ...y para tratar de que... ...pues aunque en mayor parte... ...está escrito de nuestra experiencia... ...en nuestra universidad... ...pues hay cosas que sí se repiten... ...en otras instituciones, ¿no? Entonces... ...pues eso es... ...la verdad me siento muy feliz... ...por haberlo publicado... ...estamos haciendo todo lo posible... ...para ver si el próximo año... ...porque aquí en Orizaba... ...cada año hacen una feria... ...que se llama Feria Iberoamericana... ...del libro Orizaba, ¿no? Filo... ...y ya... ...y entonces... ...si se tiene la oportunidad... ...se puede presentar el libro... ...o sea, podemos estar ahí... ...nos pueden dar como un... ...ahí se me fue la palabra... ...pero para poder este... ...un tiempo ahí... ...para poder exponer el libro... ...así ante las personas... ...y todo ese tipo de cosas... ...entonces ojalá que... ...que se logre... ...y sí... ...y también este... ...pues tratar de solucionar... ...así los detallitos... ...que me comentas ahorita, ¿verdad? Sí, sí, sí... ...con respecto a Amazon... ...o así... ...los detallitos... ...para... ...para luego del libro... ...que esté un poco más accesible... ...sí, incluso el objetivo es... ...poder después buscar otra editorial... ...porque pues ese... ...ese es un problema, ¿no? ...al final de cuentas... ...creo que... ...todos en casi todas las partes de... ...o sea, no nada más con los libros... ...la ciencia y todo... ...siempre nos vamos a ver limitados... ...obviamente por el dinero, ¿no? ...el problema de... ...publicar una editorial... ...es invertir mucho dinero... ...mucho dinero en las editoriales... ...y pues obviamente siendo... ...principiente escribiendo... ...pues no cualquiera te lo va a aceptar, ¿no? ...publicarlo... ...entonces digamos que Amazon... ...sí fue como esa alternativa... ...no era una forma de publicarlo... ...sin tener que hacer inversión... ...y... ...pues así, ¿no? ...que la gente si lo quiere... ...lo compra y ya... ...tú no le pierdes... ...y solo... ...solo se le puede ganar a eso, ¿no? ...que también tuvimos la oportunidad... ...eh... ...justo en la feria pasada... ...de hablar con dos... ...este... ...escritores... ...uno era chileno... ...si no me equivoco... ...y el otro era mexicano... ...y nos contaron igual... ...que tuvieron su oportunidad... ...de uno de sus primeros libros... ...publicarlos en Amazon... ...y sí llegaron a tener... ...ciertos problemas... ...entonces pues... ...a mí estamos buscando... ...una alternativa... ...no, ahorita está ahí... ...pero a lo mejor ya después... ...en un futuro... ...pues pasarlo a una editorial... ...de verdad... ...ya, ya, ya... ...fíjate... ...platequé de este... ...proceso... ...con Luigi... ...un proceso de dos años... ...verdad... ...me dijo él... ...sí fue el límite que nos pusimos... ...dos años es... ...un libro... ...lo bueno que se pusieron... ...un límite... ...este... ...fíjate... ...ya hace poquito terminé... ...terminé de escribir... ...el primero... ...mi primero... ...y... ...lo edité... ...lo edité y todo... ...se a ver... ...se los voy a mandar en PDF... ...porque no pienso... ...hacerlo en físico... ...ok... ...está... ...no, o sea... ...ni siquiera es de mi gusto... ...o sea... ...son... ...es una recopilación... ...ok... ...de... ...de sueños... ...que tuve... ...en el 2020... ...como que... ...mezclados entre... ...la ansiedad... ...y todo lo que... ...ocurrió en el 2020... ...entonces... ...es una recopilación de sueños... ...seis sueños... ...en un libro... ...se escucha interesante... ...este... ...pero de este... ...imaginarás... ...es un libro muy corto... ...muy chico de hecho... ...sí tiene que ser... ...pero al final de cuentas... ...está... ...pues escrito a tu perspectiva... ...bueno a tu... ...a tu vivencia... ...sí suena que... ...que va a estar bastante interesante... ...porque... ...incluso me imagino... ...que puede representar... ...todo una realidad... ...¿no?... ...de... ...de un estrés... ...que sufre una persona... ...durante todo ese periodo... ...¿no?... ...a ver si se los mando... ...cuando ponga las imágenes... ...las... ...las imágenes... ...todavía no las he puesto... ...pero ya las tengo... ...y el libro se llama... ...2020... ...2020... ...y... ...y... ...sí te digo... ...o sea... ...si es un problema... ...yo no me puse límite... ...en ese libro... ...y actualmente... ...en mis proyectos... ...yo siento que... ...debo de ponerme límites... ...eh... ...era lo que te contaba... ...hace ratito... ...con los clips... ...estaba muy al tanto... ...yo de los clips... ...estaba muy... ...muy... ...muy al tanto... ...y últimamente... ...se me está yendo... ...estoy bien atrasado... ...en clips... ...y la plataforma... ...tik tok... ...te castiga... ...si... ...no subes... ...constante... ...todos somos víctimas... ...de ese sistema... ...no pero está bien... ...mira... ...obviamente... ...no... ...nunca hay como que un límite... ...para escribir un libro... ...no o sea... ...tanto puede... ...hay grandes escritores... ...que de hecho... ...han tardado unos cuantos meses... ...hay escritores que han tardado... ...años años... ...en escribir sus propios libros... ...de los más famosos que puedas... ...eh... ...conocer... ...final de cuentas... ...pues es como... ...ahora sí que cómo te llega la inspiración... ...no... ...por ejemplo... ...de momento era como... ...estar así... ...se te ocurrió el problema... ...ay... ...te podías poner a escribir... ...y te podías extender todo el día... ...o sea... ...así es como me pasaba... ...pero de momento era como de... ...o sea... ...me puedo sentar aquí dos horas... ...frente a la compu... ...pero no voy a saber qué escribir... ...y también pues estaba la parte... ...de documentarse un poquito... ...no... ...entonces este... ...igual las revisiones... ...también lo que hay que uno... ...así como consejo a quienes quieran escribir... ...no... ...claro yo como si fuera todo un conocedor del tema... ...este... ...las revisiones... ...también uno tiene que saber ponerse límites... ...porque tú puedes leer... ...y releer... ...y releer tu escrito... ...y todas las veces que lo releas... ...le vas a hacer un cambio... ...pero sí tiene que llegar un momento... ...en el que tú digas... ...no sabes que ya... ...porque si no... ...pues nunca voy a acabar... ...o sea... ...si todos los días que lo lea... ...todos los días lo voy a cambiar... ...pues entonces... ...¿cuándo voy a publicar esto... ...que después de ya tener su libro... ...decía que nunca lo volví a leer... ...porque sí se... ...le daba pena arrepentirse... ...después de algo que había escrito... ...estoy casi seguro que era él... ...o incluso puede que sea otro... ...¿no?... ...pero... ...pero ese tipo de cosas... ...entonces... ...a veces también uno tiene que ponerse límites... ...aquí el que le dijo... ...ah... ...vamos a poner unos dos años... ...fue Luigi... ...y pues en dos años sacamos todo... ...que fueron... ...te digo... ...muchas revisiones... ...entre los dos a él me mandaba lo suyo... ...yo le mandaba lo mío... ...los leíamos entre los dos... ...y así... ...y pues al final... ...salió. Sí, que de hecho Luigi me platicó... ...en que me dijo que te preguntara... ...que había un capítulo... ...que... ...en el que tú sentías... ...que la persona... ...al que le escribiste... ...se iba a dar cuenta de ese capítulo... ...pero no me dijo nada... ...o sea, nada más me dijo eso... ...me dijo tú pregúntale a Ramón... ...y él sabrá qué decirte... ...y dije... ...vaya, vaya... ...a qué se referirá... ...a qué se refiere... ...o sea... ...sientes que... ...fue un capítulo muy personal... ...o algo así... ...sí... ...che va... ...¿por qué... ...por qué... ...por qué me puse en esta situación... ...pues mira... ...te voy a explicar el contexto... ...es un capítulo... ...solo espero que... ...ciertas personas no vean este... ...este podcast... ...es un capítulo donde habla sobre las calificaciones... ...¿por qué? ...porque... ...hay veces que se... ...¿cómo... ...cómo... ...¿cuál es la palabra? ...se distorsiona el significado... ...que tiene una calificación... ...¿no? ...entonces... ...hay muchas veces que se toma... ...y es lo típico... ...¿no? ...el niño de 10 o el niño de 9... ...es como el excelente... ...el más bueno... ...y todo ese tipo de cosas... ...y los niños de 5 o de 6... ...son burros... ...o son los que les vale la escuela... ...y todo ese tipo de cosas... ...pero a veces no se considera... ...por ejemplo... ...otros factores... ...¿no? ...que por ejemplo... ...una persona que vive estresada... ...una persona que vive con hambre... ...ah perdón mi perro se puso a ladrar... ...un niño por ejemplo... ...o bueno... ...un estudiante que tiene que cuidar a un familiar... ...o a lo mejor que es padre o madre soltera... ...y todo ese tipo de cosas... ...pues todo eso... ...el no tener tiempo para estudiar... ...pues afecta en tus calificaciones... ...¿no? ...aunque seas muy dedicado... ...y lo que tú quieras... ...pues nunca te va a dar tiempo... ...ahora... ...hay una cuestión... ...que llegamos a experimentar... ...durante un periodo... ...ahorita durante la maestría... ...que... ...pues yo notaba... ...que había... ...cierta deficiencia... ...en cuanto a los conocimientos... ...que tenían ciertos compañeros... ...¿no? Ok. ...este... ...se ve que... ...pues a lo mejor durante su licenciatura... ...no les enseñaron bien... ...o no sé... ...pues pueden ser muchísimas cosas... ...pero al final... ...ya... ...cuando acababa el semestre... ...todos estábamos casi igual... ...o sea en calificaciones... ...haz de cuenta que todos teníamos casi lo mismo... ...entonces si te ponías a pensar... ...o sea... ...uno a lo mejor se esfuerza... ...y... ...o sea es que te digo... ...las calificaciones tienen como esos dos enfoques... ...que tanto pueden representar realmente... ...lo que sabe el alumno... ...eso lo explico ahí... ...como que también puede representar... ...lo que está viviendo... ...pero al final de cuentas... ...si tú... ...estás experimentando con tus compañeros... ...que van reprobando todo... ...que aunque les haces una pregunta... ...que ya estudiaron en algún momento... ...o que el profe acaba de decir... ...no pues esto significa esto... ...y se lo pregunta... ...y el alumno no sabe definírtelo... ...y eso que lo acaba de escuchar... ...entonces ahí sí te das cuenta... ...que a veces el problema... ...pueden ser también los alumnos... ...y también pueden ser los docentes... ...porque una cosa que critico... ...es que los mismos docentes... ...que nos dan clase ahorita... ...la mayoría... ...les dio clases a sus alumnos... ...en licenciatura... ...y se quejan de sus deficiencias... ...entonces es como de... ...oye... ...si tú le enseñaste esto... ...y te estás quejando de que no sabe... ...pues entonces yo creo que el problema... ...en parte fuiste tú... ...porque no se lo enseñaste bien... ...ya, ya, ya... ...entonces digamos que en esa parte... ...si hablo muy específicamente de lo que viví... ...ya después de haberlo publicado dije... ...no, me van a odiar... ...si leen esto... ...pues van a pensar que no sé... ...que odio a mis compañeros... ...o que odio a mis profesores... ...y todo eso... ...porque traté de representarlo tal cual... ...porque era un caso que lo hacía más obvio... ...que trataba de representar ese problema... ...entonces... ...sí, ahorita sí... ...y ni siquiera quiero volver a leer... ...porque sí me da mucha pena... ...pero pues ya le escribí... ...te digo, ahorita uno de nuestros doctores... ...pues tiene el libro... ...y quiero escuchar qué es lo que me dice... ...o qué es lo que nos dicen en algún momento... ...que claro, no... ...ahí nosotros no pusimos... ...o sea, ahorita lo estoy diciendo, ¿no? ...pero nosotros no pusimos quién escribió qué... ...ah, ok, ok... ...de que no pusieron... ...luigi dos puntos tal... ...o Ramón dos puntos tal... ...sí, no... ...fueron creo que seis y cinco capítulos... ...yo escribí seis, Luigi cinco... ...y aparte hay dos como apéndices... ...pero ahí nunca le pusimos... ...cuál escribió cuál persona... ...ahí te tenemos pensado... ...ese es como todavía un libro... ...que está como en planes... ...pero más bien son historias y cuentos y así... ...y ahí sí tenemos pensado que cada quien ponga... ...qué escribió cada uno, ¿no? ...pero en este... ...en este no... ...así que pues queda así como que la incógnita... ...a menos que en este momento estén viendo este podcast... ...y me estén escuchando decir esto... ...sí, fue una forma de desahogarme escribir eso... ...que sí me da pena... ...pero pues a la vez es como de... ...pues es que lo tienen que escuchar... ...porque si no, pues van a seguir en su mismo error. ...sí, está bien... ...fíjate, no sé... ...es una faceta que muchos han olvidado de mí... ...pero normalmente... ...yo suelo criticar... ...de mucho a mi carrera... ...a las sociedades de alumnos... ...sociedades de estudiantes... ...y a la carrera en general... ...y como que por un momento fui el fastidioso... ...pero luego cuando la gente se dio cuenta que tuve razón... ...siempre tú... ...siempre fue bueno... ...este... ...cuando la gente se dio cuenta que muchas veces tuve razón... ...pues bueno... ...no era como... ...no era como una razón... ...para estar exponiendo de que tenías razón... ...pero la verdad... ...muchas veces sí tenían que darse cuenta... ...de las cosas que hacían... ...y a veces... ...bueno, un libro siento que es un medio mucho más padre... ...de que lo leas... ...porque tiene más... ...más impulso... ...o un vídeo... ...también siento que si hago un vídeo... ...hablando de eso... ...incluso tendría más impulso... ...pero en mi caso eran en juntas... ...en juntas que hacíamos y todo... ...que no tiene tanto impulso como un libro o un vídeo... ...pero mínimo lo exponía. Sí, siento que es una buena... ...una forma bastante buena de expresarlo... ...porque incluso... ...o sea, como que en un libro puedes manejarlo como tú quieras... ...incluso puede que... ...ni siquiera cuentes tal cual la historia tuya... ...sino le cambias el nombre... ...cambias las circunstancias... ...pero el punto es tratar de representar lo que estás queriendo representar... ...y te digo, yo a lo mejor considero que... ...puede ser que sí nos hayamos equivocado en algunas partes... ...porque al final de cuentas seguíamos siendo estudiantes... ...que no conocemos toda la... ...pues todo lo que vive un docente... ...por ejemplo... ...yo a lo mejor puedo criticar... ...no es que los docentes deberían hacer esto y esto y esto... ...pero no sé por qué los docentes no lo hacen... ...a lo mejor pues el sistema educativo no se los permite y ese tipo de cosas... ...entonces son críticas que yo también espero recibir del libro... ...a lo mejor después en un futuro sacar una reedición del libro... ...donde a lo mejor ya hagamos ciertos cambios... ...o ese tipo de cosas. De que los típicos libros que tienen como 20 ediciones... ...se pasan de lanza con esos libros... ...aunque... ...bueno, no sé cómo se basen... ...yo lo veía en el libro... ...un libro de Javier Santolalla... ...que era como la quinta edición o sexta edición... ...y ¡ala, torr! Pues ¿cuántas veces lo ha corregido? Es que pues ya ves, ¿no? Principalmente en la ciencia lo que tenemos, ¿no? Que la ciencia descubre cosas... ...y cosas que antes se decían... ...ah, pues esto es así... ...ya después se sabe que no. No sé si en la física eso cambió mucho... ...pero pues al menos en biología sí. Ves que te digo, ¿no? Que nuestro doctor... ...este, quería... ...nos hizo el truque, ¿no? Yo te doy... ...nosotros le damos nuestro libro... ...y él nos da el suyo. De hecho, él estaba haciendo... ...creo que su décima u onceava... ...no me acuerdo cuál... ...décima o... ...porque dice la primera edición... ...de su libro de inmunología. Porque precisamente como es de inmunología... ...o sea, como que... ...en un año pueden cambiar muchas cosas... ...de lo que se sabe. Sí, 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 sí te entiendo. Sí, pues me imagino. Sí, sí veo... ...con respecto a eso que me dices... ...de que pueden cambiar muchas cosas... ...entiendo por qué tendrías que hacer... ...varias ediciones, ¿verdad? Y sabes qué también afecta... ...o qué también influye que diga... ...y eso lo vi... ...¿con qué libro? Ah, me compré el de... ...la Biblia de los Biólogos... ...el origen de las especies... ...de Charles Darwin. Y ese, pues en parte... ...tiene ahí varias anotaciones... ...sobre los cambios que le hicieron... ...durante... ...pues todas sus ediciones, ¿no? La verdad, no recuerdo... ...cuántas ediciones tiene... ...pero ahí te indicaron... ...a lo mejor en la edición cuatro... ...pues decía esto... ...pero ahora se sabe que el otro... ...pero otra cosa que también influye mucho... ...es cómo se cambia... ...el lenguaje... ...o las reglas de... ...pues de la escritura, ¿no? Ves que hay muchos cambios... ...que hace la RAE... ...por ejemplo... ...signos de puntuación... ...y todo ese tipo de cosas... ...y a veces por eso también es necesario... ...hacer ediciones de los libros... ...a lo mejor... ...no cambies la historia... ...si es una novela... ...o no cambies los hechos científicos... ...punto imagínate que se ha mantenido tal cual... ...pero sí tienes que cambiar... ...la forma como hacen todas las palabras... ...cómo se escriben los signos de puntuación... ...porque a veces incluso las reglas ortográficas... ...también cambian... ...eso sí lo noté en ese libro... ...que ahí lo indicaba... ...que así iban cambiándose... ...sí... ...sí, fíjate que sí tiene sentido en ese aspecto... ...al menos... ...acá también corregimos... ...sí se corrigen las cosas que van cambiando... ...y ahorita me llama la atención... ...que dijiste que la Biblia de los biólogos... ...porque... ...en física como que también tenemos así libros... ...que les dicen la Biblia... ...por ejemplo la Biblia de los astrofísicos... ...se llama Gravity... ...de Kip Thorne... ...un libro negro gruesísimo... ...que prácticamente te habla de todo sobre la gravedad... ...ok... ...la... ...la... ...la Biblia de los físicos de partículas... ...es un libro... ...que te da... ...un libro... ...que se llama... ...Data Groups Particles... ...es un libro que lo van reeditando constantemente... ...y las primeras como 200 páginas... ...es toda la recopilación de datos... ...que sabemos de la física de partículas... ...las masas de las partículas... ...los espines... ...las energías... ...o sea... ...todas las primeras 200 páginas... ...es un repositorio de todo lo que sabemos de las partículas... ...y las últimas páginas... ...las últimas 100... ...es como que toda la teoría... ...que tienes que saber... ...para entender la física de partículas... ...guau... ...oye también... ...toda esa parte de las partículas... ...y todo eso se me hace muy interesante... ...creo que sí me costaría mucho trabajo entenderlo... ...pero sí estar viendo eso me da... ...o sea se me hace un tema bastante interesante... ...sí... ...está padre... ...está padre... ...pero te digo que... ...sí me llama mucho la atención... ...como cada materia tiene como que su libro base ¿verdad? ...como que el libro que... ...a fuerza tienes que leer... ...Anda... ...si eres de esta carrera a fuerza tienes que leer este libro... ...si no... ...no eres digno ¿no? ...me imagino que también los químicos deben de tener alguno ¿no? ...los químicos así... ...había uno... ...sí ahorita que lo dices... ...es que no recuerdo cuál es... ...porque una... ...obviamente en licenciatura pues teníamos materias ¿no? ...de química, química orgánica, química inorgánica... ...y había una doctora que siempre nos decía... ...lean este libro... ...o sea este es el libro de química... ...pero no me acuerdo... ...eh... ...cuál era el nombre del... ...del autor... ...porque pues supongo que el libro se llamaba algo como química... ...pero no recuerdo el nombre del autor... ...y siempre nos hacía muchas referencias... ...entonces quiero pensar que a lo mejor eso también es como su biblia de ellos ¿no? ...de los químicos... ...sí... ...química la película... ...oye hablando de película... ...bueno ahora... ...quiero hacerte una pregunta... ...¿tú ya viste la de Oppenheimer? ...no, no he visto la de Oppenheimer... ...ya vi que mucha gente fue a verla... ...pero no, yo no la he visto... ...pero dicen que está muy buena... ...sí vi que puso su reseña... ...de la de Oppenheimer y de la de Barbie... ...ah y la de Barbie sí la fuimos a ver juntos... ...fuimos con varios amigos... ...esa película estuvo muy chida... ...no he ido a ver la verdad... ...fíjate que... ...mucha gente no lo sabe... ...pero... ...mi gusto por el cine... ...está muy atrofiado... ...ok... ...no soy muy fan... ...de ver películas... ...así sea la película más buena de todas... ...no... ...no me llama la atención... ...las películas... ...y te digo que muy atrofiado... ...muy atrofiado... ...porque disfruto mucho las películas... ...en la que hayan... ...animales grandes... ...las de Jurassic World... ...esas sí me las voy a ver... ...todas... ...porque me... ...no sé por qué me gusta mucho que... ...eh... ...o sea tal vez... ...sea porque de pequeño me gustaban mucho los dinosaurios o algo... ...no sé pero... ...la de Kong... ...versus Scylla... ...la fui a ver... ...la de... ...la de Megalodon... ...que es una película malísima... ...en cuestión de que... ...tiene muchos cortos argumentales... ...y que el... ...el mugre Megalodon... ...cambia de tamaño cada escena... ...también la fui a ver... ...y me pareció un peliculón... ...nada más porque aparece un tiburón gigante... ...te digo que mi... ...mi gusto por el cine está muy atrofiado... ...y por ejemplo en agosto va a salir la de Mech 2... ...la de Megalodon 2... ...no manches... ...y probablemente la de Megalodon 2... ...también la voy a ver... ...ajá... ...fíjate que yo no soy mucho de... ...o sea de películas pues sí las veo... ...pero principalmente ir al cine así como... ...como Luigi ¿no? ...que casi va cada semana y así... ...se echa toda la... ...la... ...¿cómo se dice? ...la cartelera... ...la reseña... ...este y con sus reseñas ¿no? ...pero no yo... ...o sea de ir al cine yo casi no es muy raro... ...a menos que sea así con amigos... ...como te digo esa vez que fuimos a ver Barbie... ...generalmente me espero a que... ...salgan las películas y en alguna plataforma... ...ya sabes... ...cosas ilegales ¿no? Sí, sí, sí... ...pero a veces... ...es que luego está bien caro el cine... ...pero sí igual fíjate que no... ...o sea... ...sí me gusta ver las películas... ...pero yo no soy mucho de saber por ejemplo... ...de actores o de directores y así... ...o sea siempre me dicen... ...no que pues fulano de tal... ...el que actúa en tal película... ...y yo pues no, no sé de quién me estás hablando... ...o sea enséñamelo y a lo mejor lo ubico si lo veo... ...pero no sé de quiénes me estás hablando... ...sí fíjate... ...y a mí me pasa mucho eso... ...yo para que a mí me guste una serie... ...está muy difícil... ...o una película ¿verdad? ...si no me pica la película en los primeros segundos... ...la dejo de ver... ...y hay series... ...que si me gustan los primeros segundos... ...me la acabo entera... ...todo, todo... ...o sea en ese mismo rato... ...en Netflix hay una serie de abogados... ...que se llama Sweets... ...y... ...y de las primeras tres temporadas... ...me las acabé... ...y luego la cuarta... ...luego la quinta... ...luego la sexta... ...ahorita en la sexta... ...le cambiaron la voz al actor principal... ...y... ...como que me está dejando de gustar... ...pero ya... ...ya la estoy viendo más lento... ...pero cuando estaban... ...las voces normales... ...las está... ...me las devoraba la serie... ...y luego vi un spoiler... ...de que en la séptima temporada... ...se van... ...se va un auto... ...unos autores principales... ...unos actores principales... ...entonces siento que menos... ...me va a gustar... ...sí, sí pasa... ...por ejemplo... ...la clásica a mí me gustaba mucho... ...ver esta de Grey's Anatomy... ...la de los médicos... ...ajá... ...pero es que son... ...creo que 17 temporadas... ...algo así... ...estaba bien en Netflix... ...pero pues nunca la pude terminar... ...porque la quitaron de Netflix... ...antes de que acabara la serie... ...pero sí pasa mucho... ...que pues obviamente... ...como ya pasaron muchos años... ...porque creo que empezó en 2005... ...2006... ...ni me acuerdo... ...y todavía hasta 2020 y tanto... ...siguieron haciendo capítulos... ...entonces muchos de los... ...de los actores que estaban ahí... ...ya no aparecían... ...ya se iban... ...y ese tipo de cosas... ...y casi siempre los mataban... ...o sea casi siempre terminaban... ...matando a todos los doctores... ...algo pasaba en el hospital... ...y morían... ...y en parte eso era lo que no me gustaba... ...porque eran doctores muy chidos... ...eran personajes... ...que te encariñabas... ...sí... ...esta serie te digo que... ...ya cuando vi los videos de YouTube... ...de por qué se iban... ...de que ya llevaban un chorro de temporadas... ...y ya querían hacer otra cosa... ...y ya no querían hacer el mismo personaje... ...pero pues... ...tú como espectador... ...no quieres que piense eso... ...tú quieres... ...tú como espectador es que... ...síguele... ...para eso... ...para eso pago Netflix... ...por eso te pago... ...por mi coño... ...oye... ...oye Ramón... ...pues... ...cómo te... ...aquí terminaríamos... ...no sé cómo te gustaría terminar... ...que si quisieras decir algo... ...que sientas que se me haya ido... ...que se me haya escapado... ...pues podemos... ...podría tratar de retomar un poco... ...lo que hablamos... ...como para consejo... ...a los que nos estén escuchando... ...eh... ...si todavía sigues siendo estudiante... ...no... ...principalmente... ...y ya estás por terminar tu carrera... ...pregúntate bien... ...qué es lo que te gusta... ...o qué parte te gusta... ...sabemos que todas las carreras... ...pues tienen muchos enfoques... ...muchos... ...o sea... ...tú puedes decir... ...ah... ...yo soy... ...no sé... ...lo que sea... ...no sé... ...administrador de empresas... ...pero pues me imagino... ...que un administrador de empresas... ...también puede tener... ...los lugares... ...hacia donde se tiene que especializar... ...en algún momento... ...¿no?... ...entonces va a depender mucho de eso... ...qué es lo que va a hacer... ...si se va a seguir preparando... ...con una especialidad... ...con un... ...este... ...posgrado... ...o si ya se va a dedicar... ...al mundo laboral... ...o ese tipo de cosas... ...y principalmente... ...que no deje toda su educación... ...a... ...pues a lo que le enseñan... ...en la escuela... ...que también forme parte activa... ...de su propia educación... ...porque... ...pues... ...hay muchas cuestiones... ...¿no?... ...ya solo por tiempo... ...no se termina de ver un tema... ...porque incluso puede que el propio docente... ...no domine el tema... ...porque sabemos que hay veces... ...que al profesor le dicen... ...no... ...tú vas a dar esta materia... ...¿no?... ...y ahí arréglatelas... ...¿no?... ...alumnos... ...pues tomen participación activa... ...de su educación... ...y... ...pues si les interesa mucho... ...la biotecnología... ...yo siento que es una de las... ...carreras más bellas del mundo... ...por mezclar... ...todo lo biológico... ...y incluso todo lo inorgánico... ...o sea... ...todo lo que... ...ocupe algo biológico... ...va a estar en biotecnología... ...así que si les gusta... ...pues la biología... ...pero también se quieren dedicar... ...a otra cosa... ...que no sea tan biológica... ...creo que la biotecnología... ...es idea. Sí... ...fíjate que... ...hice algo con... ...hice una dinámica con Luigi... ...no sé si te la platicó... ...no, no me quiso contar nada... ...f... ...mira... ...voy a meterme a YouTube en vivo... ...ok... ...vale, vale... ...ya vi, ya vi cuántos van... ...hice una dinámica con Luigi... ...de... ...que también voy a hacer contigo... ...porque como van a salir seguidos... ...los capítulos... ...o sea... ...una semana él... ...una semana tú... ...ahora... ...este... ...esta dinámica consiste... ...en que... ...unas personas se van a poner... ...se van a poder ganar uno de... ...los libros... ...de un libro... ...de ustedes... ...entonces... ...la... ...la dinámica... ...la voy a subir a... ...cuando suba el capítulo... ...voy a subir una publicación... ...a mi canal... ...y les voy a mandar un later... ...para que puedan subir una... ...publicación a su canal de ustedes... ...y consiste en que... ...ustedes lleguen... ...a 200 suscriptores... ...ahorita están en 94... ...ahorita que abrí YouTube... ...están en 94... ...lleguen a 200 suscriptores... ...y van a... ...van a... ...los que quieran participar... ...van a comentar en esa publicación... ...ahí voy a poner las... ...condiciones... ...verdad... ...porque a lo mejor de que... ...estén fuera del país... ...o así... ...pues no... ...verdad... ...ahí voy a... ...ahí voy a poner las condiciones... ...y todo... ...y se van a llevar un libro... ...men... ...ya... ...ya lo... ...bueno... ...ya estoy en proceso de conseguirlos... ...porque cuando le dije a Luigi... ...la... ...estaba batallando con la página de Amazon... ...pero... ...ahí nos ponemos de acuerdo... ...para ver cómo conseguirlo... ...y ya yo... ...ya... ...este... ...ya cuando lo tenga en las manos... ...poder mandarlo a la persona que... ...que gane... ...ahí me agrada... ...me agrada mucho esa idea... ...eh... ...muchas gracias... ...sí pero esa... ...esa es la dinámica man... ...esa es la dinámica prácticamente... ...yo siento que está bien... ...y no la siento imposible... ...siento que es bastante posible... ...así que para todos los que quieran participar... ...ahí... ...voy a dejar la dinámica a mi canal... ...y nada más van a comentar... ...y yo voy a guardar esos datos... ...en una base... ...de Excel o algo... ...y luego los enumeramos o algo... ...ya cuando los tengamos enumerados... ...hacemos un random... ...un programa random en Python... ...o en Google o algo... ...para que me dé un número random... ...y ya vemos ahí... ...quién se gana el libro... ...ah me agrada... ...me agrada... ...participen... ...participen... ...sí pues esa va a ser la dinámica Ramón... ...y pues... ...vas a... ...voy a recordarla... ...una semana después del de Luigi... ...así que espero que se vayan a participar... ...la verdad... ...es bastante conveniente... ...no puedo... ...dar mi... ...referencia... ...porque no he leído el libro... ...pero Ramón... ...sí puede dar su referencia... ...así que ya cuando lo lea... ...ahora sí voy a decir... ...de que... ...ah pásenselo... ...está buenísimo el libro... ...yo no lo he podido leer... ...eh... ...pero cuando lo lea... ...ya lo... ...ya les doy mi... ...mi... ...mi unboxing... ...cuando me llegue... ...eh sí es cierto... ...no lo había pensado... ...cuando me llegue... ...hacer el unboxing del libro... ...ah va... ...me agrada... ...sí sí... ...sí los... ...los... ...los motivo a tratar incluso de... ...también de leer este libro... ...porque... ...como... ...como te dije hace rato... ...y creo que de hecho lo marcamos... ...en una frase del libro... ...que este libro no tiene respuestas... ...tiene puras preguntas... ...¿no?... ...porque ese es el objetivo... ...tratar de hacernos ver... ...a nosotros mismos como estudiantes... ...qué cosas estamos mal... ...que a lo mejor casi siempre vimos... ...como normales... ...o sea... ...ah pues que así es la escuela... ...¿no?... ...y ese tipo de cosas... ...pero pues no... ...o sea no debería ser así... ...entonces pues... ...sí... ...léanlo... ...y también necesitamos... ...que nos sigan apoyando... ...con su crítica incluso... ...perfecto... ...pues muy bien... ...aquí terminamos... ...y se despide Ramón... ...y me despido... ...y nos estamos viendo... ...en otro capítulo... ...muchas gracias... ...adiós... ...en otro capítulo... ...se twice... ...oces...